¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de tu vida? ¿Sientes que hay un vacío que nada parece llenar, sin importar cuánto lo intentes? Hoy te invito a emprender un viaje transformador, los cinco pasos para descubrir tu propósito divino. Este es el momento de conectar con el plan que Dios tiene para ti y vivir una vida llena de significado y alegría. Paso 1. Conéctate con Dios. Imagina que estás en medio de un vasto océano sin brújula ni mapa. Así es la vida sin una conexión con nuestro Creador. En Jeremías 29.11, Dios nos dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dedica tiempo cada día para orar y leer la Biblia. Al abrir tu corazón a Dios, comenzarás a entender el propósito que tiene para ti. Recuerdo a Juan, un amigo que siempre se sentía perdido. Un día decidió comenzar a hablar con Dios diariamente. Poco a poco, esa relación le dio claridad y dirección. Su vida cambió de una manera que nunca imaginó. Paso 2. Descubre tus dones y talentos. Dios te ha equipado con habilidades únicas. ¿Qué es eso que haces con pasión y facilidad? En Pemekos Pedro 4.10 se nos anima. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Tus talentos no son aleatorios. Son pistas que te guían hacia tu propósito. Conocí a María, una joven que adoraba pintar. Pensaba que su arte era solo un pasatiempo hasta que empezó a usarlo para inspirar a otros. Su talento se convirtió en una herramienta para tocar corazones y compartir esperanza. Paso 3. Sirve a los demás. El propósito divino siempre implica impactar positivamente en la vida de otros. Jesús nos enseñó, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20.28 Encuentra formas de ayudar en tu comunidad, en tu iglesia o incluso en tu círculo cercano. El servicio es una puerta que abre oportunidades y revela el significado profundo de nuestra existencia. Lucas, un vecino, comenzó a dedicar sus sábados a ayudar en un comedor comunitario. No solo alimentaba cuerpos, sino también almas. A través del servicio, descubrió una alegría y satisfacción que nunca antes había experimentado. Paso 4. Escucha la voz del Espíritu Santo. Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces el ruido del mundo nos distrae. En Juan 16.13, Jesús promete, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Aprende a discernir esa voz suave y serena que te guía en decisiones importantes y te consuela en momentos difíciles. Ana estaba indecisa sobre aceptar un nuevo trabajo. A través de la oración, sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento y tomó la decisión que finalmente la llevó a cumplir su propósito profesional y espiritual. Paso 5. Ten fe y actúa. La fe es el impulso que nos mueve a tomar acción. Santiago 2.17 nos recuerda que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No basta con reconocer tu propósito. Debes dar pasos concretos hacia Él. Confía en que Dios te sostendrá en cada paso que des. Cuando Pedro salió de la barca para caminar hacia Jesús sobre el agua, dio un salto de fe. Mateo 14.29 Aunque tuvo dudas, ese acto de valentía lo acercó más a su Salvador. De igual manera, atrévete a avanzar confiando en que Dios está a tu lado. Ahora que conoces estos cinco pasos, el siguiente movimiento es tuyo. Estás listo para descubrir y vivir tu propósito divino. Este es el momento de tomar acción y experimentar la plenitud que Dios ha planeado para ti. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, Lili y Shami, donde juntos continuaremos este camino de crecimiento y descubrimiento. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte este contenido con amigos y familiares que también estén en búsqueda de su propósito. ¡Gracias por acompañarnos! Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.